Es el momento en que este cineasta salvadoreño hizo historia. Se trata de André Gutfreund, quien en el año 1977 se convirtió en el primer centroamericano en ganar un Oscar a Mejor Corto de Ficción, con su proyecto de tesis, el cortometraje en la región del hielo. Entonces, juntos escogimos un cuento de la escritora más prolífica en la historia, en el idioma inglés, Joyce Carol Oates. Un cuento que queríamos hacer en blanco y negro, porque se trata de una monja que se viste en blanco y negro, y también por la temática que exploraba, se prestaba para el blanco y negro. Nos enfocamos a hacer la mejor película posible, rodeado de amigos con mucho talento, a que compartían nuestra visión, y esa es la película que ganó el Oscar. Fue mi primer película. Siguiendo los pasos de su madre, Gutfreund inició haciendo teatro, luego con sus habilidades dio un paso al cine, aprovechando las oportunidades que se le presentaron. Y todos sus esfuerzos lo llevaron a obtener la estatuilla dorada. Descubrí eventualmente que yo tenía una pasión escondida para el teatro, porque mi mamá aquí era actriz, y muy buena actriz, y yo de niño iba con ella a ensayos. Acompañado de diversos reconocimientos y con el más importante en la sala de su casa, Gutfreund nos contó qué significa para él cada proyecto que ha realizado. Yo soy alguien que me caso con todo proyecto que hago. Son mis babies. No es como si que contrato a otros que lo hagan y después me voy. Yo me quedo desde el principio hasta el final. Eso toma dos años y medio. Entonces cada dos años, dos años y medio, yo hacía un proyecto. Y en medio fui profesor en grandes escuelas de cine. Hasta ahora el miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sigue siendo el único en la región en haber ganado un Oscar. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!